Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta entrega de la revista de noticias. Soy Rafael Díaz y vamos a iniciar con el presidente Luis Abinader quien en el día de ayer durante su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas destacó que la estabilidad de Haití representa también un paso muy importante para la seguridad y la estabilidad de la República Dominicana así como también para el área del Caribe. Vamos a ver más en nuestro resumen de las noticias desde la República Dominicana. La estabilización de Haití es una necesidad estratégica para la seguridad de la República Dominicana advirtió el presidente Luis Abinader ante la Asamblea General Anual de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo que la crisis de Haití merece una atención especial ya que desde hace más de tres años la inestabilidad en ese país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad al igual que para toda la región. Casi un 30% de las empresas importadoras en el país operan en la informalidad, situación que dificulta la regulación de ese segmento según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones relanzó el programa de viviendas vulnerables a través del cual serán invertidas y construidas 800 unidades habitacionales en distintas regiones del país. El ministro de línea Ascensión definió que en su primera etapa serán concluidas 172 unidades para completar 529 en una segunda etapa y cerrar con cerca de 800 unidades y relanzará otra etapa, dijo con una inversión general que supera los 985 millones de pesos. La decisión y en los renders que presentó Perla de hacer ya una vivienda definitiva cuyo costo por el cambio del diseño, por el cambio del alcance como por el impacto de los precios hoy tendrán un costo de un millón 140 mil pesos. Y pasando a la ciudad de Nueva York se acentúa la crisis alrededor del alcalde Eric Adams y es que agentes del FBI temprano en la mañana del día de hoy allanaron su residencia e incautaron varios teléfonos celulares, así como también otras pertenencias de la casa del alcalde Eric Adams. Esto ocurrió minutos o momentos antes de que le fueran presentados cargos federales. Vamos a ver más en nuestro resumen de las noticias desde la ciudad de Nueva York. La Junta de la MT aprobó a unanimidad a su plan de 68 mil millones de dólares para mejorar el capital y el sistema de tránsito de Nueva York. La propuesta se centra en la reparación y el mantenimiento y en proyectos para mantener el sistema en funcionamiento. Entre los aspectos más destacados de la propuesta se incluyen proyectos de reparación y mantenimiento, se plantean nuevas señales para puntos claves y hay 60 proyectos de ascensores en lista. Un joven de 15 años recibió un disparo tras participar en una pelea en un autobús de la MTA que circulaba en el condado del Bronx. La pelea se desató alrededor de las 4.30 minutos de la tarde del pasado domingo entre el joven y un grupo de adolescentes en un autobús M35 de la MTA que circulaba por Morrisania. La discusión se extendió a la calle cerca de la 168 y la avenida Park donde la víctima recibió un disparo en el brazo. La policía describió al tirador que se encuentra prófugo como un hombre entre 15 y 20 años que fue visto por última vez con pantalones cortos grises y que se dirigía hacia la escuela por Park Avenue. Los niños de la ciudad de Nueva York siguen vendiendo sus tarjetas de estudiantes ONI a pesar de que la MTA y el Departamento de Educación de la ciudad afirman que están tomando medidas enérgicas contra las ventas ilegales de los pases de transporte gratuitos. Las tarjetas que permiten a los estudiantes realizar cuatro viajes a cualquier hora del día durante el año entero todavía se vendían por 350 dólares. La semana pasada un estudiante intentó venderle una tarjeta periodista encubierto pero la rechazaron en el torniquete aparentemente porque estaba desactivada. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dio a conocer ayer que la educadora hispana Melissa Aviles Ramos será la nueva canciller del sistema de escuelas públicas de la Gran Manzana que sirve a más de un millón de estudiantes. El nombramiento se produce un día después de que anunciara su dimisión el canciller David Banks, un funcionario cuyo domicilio fue allanado hace unos días en el marco de una investigación federal en el curso por presuntas interferencias de países extranjeros en la campaña política de Adams. Áviles Ramos es la líder latina y de habla hispana de más alto rango en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y actualmente se desempeña como vicerectora de participación familiar y comunitaria y asuntos externos. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Señores, continuando con su espacio revista de noticias, le damos la bienvenida a un amigo de la casa, el presidente del comité del dominicano en el exterior, él es el señor Máximo Padilla. Bienvenido Padilla. Buenas, 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 gracias, gracias. Estamos aquí presto a tu interrogatorio que debe ser siempre en beneficio de la comunidad. Así es Padilla y hoy precisamente 15 de septiembre inicia lo que es el mes de la herencia hispana aquí en los Estados Unidos y cada comunidad tiene sus actividades para conmemorar esta fecha y destacar a sus mejores hombres. Queremos que nos diga cómo está la comunidad de la República Dominicana para celebrar estas fechas. Mira, nosotros siempre hemos sido abiertos a todas las celebraciones, no solamente porque es un mes de la herencia hispana que se comenzó aquí hace 30 años. Nosotros tenemos en nuestro poder la certificación que nos dio el gobernador de Nueva York, donde nos declara en el 2000 como representante del área dominicana del sistema hispano. Sin embargo, nosotros no cohabitamos ese tipo de reconocimiento, pero sí ellos sabían y ellos saben que nosotros comenzamos luchando por la dominicanidad. A nosotros, no es que no nos interesa a los mexicanos, los ecuatorianos, todos nosotros hispanos, pero lo que más nos interesa a los dominicanos, luchar para nosotros, para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestro país tenga el orgullo de que la gente que hemos estado por aquí, que hemos invertido allá y que tenemos familiares allá, que no lo podemos quitándolo, tener ese orgullo, tener ese orgullo de mantener la dominicanidad. Por eso el lema de nosotros es el país es de todo y eso es una de las cosas que más nosotros estamos en estos momentos agradecidos del mes de la herencia hispana. ¿Pero qué cosas tenemos que resaltar nosotros los dominicanos que vivimos aquí en el exterior, principalmente en los Estados Unidos y Nueva York? Miles de dominicanos que se han graduado aquí, hijos de dominicanos, profesionales, que no le ha costado un centavo al país y ningún político en los últimos 20 años, sí, los políticos de allá van a los hijos a estudiar, pero pago, pago por el Estado dominicano, pero esos miles de dominicanos que se han graduado aquí, que son médicos, profesionales, nosotros tenemos una hija licenciada en economía, y ningún político de allá, ningún político de aquí puede decir que ha invertido un centavo en esa muchacha, fuimos nosotros, entonces esa muchacha, si el Estado de educación y quien sea necesita que ella se vaya por seis meses, por un año, a educarlo a los muchachos y a decirle qué es lo que es este gran país, yo estoy seguro que ella va a estar orgullosa de hacerlo. Entonces, los médicos venían de allá para acá, y venían y tenían que manejar carros, tenían que entrar a factorías, porque el sistema que había en esa época era difícil, pero ya no, ya tenemos cientos de médicos aquí, tenemos abogados, tenemos de todo, entonces esa es una de las cosas que nosotros tenemos que agradecer a este país que nos abrió la puerta, por eso yo digo, que debe hacer, la herencia hispana debe ser todos los días, todos los días, porque todos los días tenemos que darle las gracias a este país, y no es que nos estirten de entreguistas, porque de antes era el que defendía a los yanquis, era un bandido, ahora los que estaban en contra de los yanquis en el año 90, son los que están ahora apoyándolos, esto es increíble. Pero Padilla, también los dominicanos estamos estrenando autoridades aquí en Nueva York, tenemos un nuevo cónsul, el señor Jesús Vázquez Chu, ¿hay alguna esperanza que vea usted de cambio en favor de la comunidad? No, pero nosotros no creemos en esperanza de personas que manden de allá, que no tienen esa actitud, y que nunca ha hecho nada, pero que lo diga que ha hecho por los dominicanos cuando él fue legislador. Es que nosotros somos claros, nosotros, cuando yo digo nosotros, hablo del comité del dominicano al exterior, no tenemos que ver qué esperanza tenemos nosotros del cónsul, él viene a administrarle el dinero del estado dominicano, a manejarlo, a administrarlo, y los proyectos y el decreto dice que él es el cónsul general, pero ese cónsul general, él es el que tiene que decir lo que va, en qué nos va a favorecer, él va a tener, va a bajar los precios de las aptitudes para que los hijos de dominicanos se hagan ciudadanos dominicanos, como dice la ley, que publiquen cuánto cuesta. Pero estuvimos en esa actividad donde hubo el cambio de mando, se despidió el cónsul Eligio Jaques y se le dio la bienvenida a Chu, y una de las fortalezas que él dice que va a mantener es esa de la doble nacionalidad, pero no habló de que ciertamente iba a haber una reducción en ese proceso. Mira, yo no quisiera hablar con él porque yo a Chu lo he visto por película, yo no lo he saludado, ellos hicieron su, como su partido fue que ganó, y nadie sabe cómo, porque aquí lo que votó fue un 4 o 5%, porque hasta eso han hecho la desgracia. Nosotros luchamos por el voto de los dominicanos al exterior, por las candidaturas nacionales, entonces él es que tiene que llamar al pueblo, salir de ahí de la 42, y venir a donde quepan mil o dos mil personas con una agenda de lo que se propone hacer. Entonces, he visto que han traído de allá para acá, él fue el legislador, tuvo sometido por una cuestión como se llama la electricidad, o de bre, así se llama el asunto ese. Pero fue el ministro de Interior y Policía. También, yo oí que él dijo que le había conseguido a los policías préstamos a través del banco de reservas, que digan cuántos policías le dieron préstamos, ¿para qué? ¿Cuántas casas dio? O lo que sea, las armas. Hay muchas cosas que los manejan ellos, y ahí está esta muchacha que fue una buena legisladora, a nivel populista, ya comienza a hacer más o menos unos operativos para controlar los barrios sobre el maldito alcohol y la droga y la juca y la cosa, que era Dios. Vamos a apoyarlo ahora. Él es que tiene que decir qué viene a hacer aquí en Nueva York, que lo nombraron, porque ese país no es de ellos, ese país no es de Dinader, ni el cónsul es el administrador de todos los dominicanos, de todos los dominicanos. Y nosotros, que creamos el Comité del Dominicano del Exterior por decreto, que se sometimos a una ley para que se nos destacara. Él es que tiene que invitarlo. Nosotros no tenemos que aplaudirlo a él, porque él es grande. Yo vi una invitación que hicieron en una misa, y vino el amigo de él. Y él dijo, no, yo vine de mi amigo, lo cual yo sé que él es pro haitiano. ¿Cuál es ese amigo? El de Higüey. Ay. Entonces vino ahí, pero no se sabe lo que fue que vino. Se puso la sotana en una iglesia que es la iglesia más emblemática que tiene la comunidad dominicana. Hay un venido de los mejores curas que nosotros hemos tenido. Entonces nosotros lo que queremos es que él abra las puertas, que diga, una cédula cuesta tanto, hacer un dominicano naturalizado cuesta tanto. Que pongan, como dice el presidente de la república en su campaña, que sean gobiernos transparentes, transparentes. Y a ustedes no los han invitado como Comité del Dominicano en el Exterior al despacho del nuevo cónsul. No, 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 porque no sé. Porque ustedes también tienen propuestas. Claro, pero a ellos no les conviene la propuesta de nosotros. Porque si lo hubiese convenido, hubiéramos combinado, nosotros ya tuviéramos en la calle. Porque nosotros lo que queremos es que a los dominicanos aquí se les respete, que a los dominicanos aquí se les garantice las inversiones. Porque cómo es posible que ya tú en la calle no encuentras quiénes son de las mudanzas de los dominicanos, la garantía para que los dominicanos se inviertan en el país, inviertan en el país. Eso es lo que él tiene que hacer. Pero Padilla, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Queremos solo agradecer su participación el día de hoy en Revista de Noticias. Y como siempre, las puertas abiertas. Gracias, gracias. Y esperemos como la pregunta tuya de... Yo no digo nuevo cónsul, porque esto ha seguido. Castillo duró cuatro. ¿Cómo se llama que él se fue? Que ya no lo mientan. Elillo Jaques. Porque, oye, el dominicano ni agradece ni guarda rencor. Entonces, vamos a ver si este señor que está ahora abre las puertas, no a mí ni al comité, sino a la comunidad, porque esa comunidad es que lo va a hacer a él. Triunfar es que lo va a hacer a él, que él haga las cosas bien. Porque si no lo hace bien, nosotros mismos lo vamos a protetar. Muchísimas gracias, Padilla. Continuamos entonces con este programa Revista de Noticias. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar un millón quinientos mil dólares por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosencalden les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000 Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. El momento de convertir tus sueños en realidad está aquí. Regresa a la exitosa feria inmobiliaria BHD Nueva York empezando el viernes 27 de septiembre al domingo 29 en el Radio Hotel ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue, Manhattan. Ven a conocer nuestro catálogo de productos y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti. Ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quiere. A lot of people come in early in the morning. A lot of people stay later in the day. From principal to assistant principals, teachers, custodial staff, the dietitians, and everybody making sure that the kids have a healthy, happy time in their classroom. We all chip in a little bit just to make sure that they're successful. The massive size and scale of New York City public school system, and there's an awful lot of dedicated people involved to achieve that goal. It's a tribute to the work that they put in every day. We go together. Si ya tiene la edad de jubilación 62 o 65, Rafael Díaz, consultor de Seguro de Salud, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare. Si te negaron el Medicaid o no tiene la tarjeta OTC, aquí también tenemos la solución. Si necesitas con atendan, podemos ayudarte. Llama ahora al 347-524-7794. Las consultas son completamente gratis. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov diagonal stay healthy. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa, la revista de noticias, en su sesión, el comentario del día. Recientemente, 17 embajadores y generales ingleses, donde se incluía al ex primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, le mandaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Biden, pidiéndole que levantara la restricción del uso de cohetes norteamericanos para que Ucrania golpeara profundamente dentro de Rusia. La distancia que se está hablando es de 200 a 300 kilómetros. Habría que ver. No llegarían a Moscú, pero sí estarían al alcance de muchas ciudades importantes dentro de Rusia, como Nadanú, como Rostov Nadanú, como Katerinburg, y así sucesivamente. Lo que conllevaría a ataques masivos en pueblos, en ciudades importantes de Rusia. Bajo el alegato de que en 900 días de guerra, Putin no ha tenido el valor de responder militarmente a todas las líneas rojas que ha puesto y que Occidente ha cruzado. Y que por lo tanto, no importa el nivel de escalación que haya Occidente, Putin nunca va a responder militarmente. O sea, lo que ellos están proponiendo es que juguemos la ruleta rusa, pero no con una bala, sino con la eliminación de la humanidad. Putin ha dicho que el problema no es que se le dé derecho a atacar a Ucrania dentro de Rusia, porque Ucrania lo ha estado haciendo y lo ha hecho en lugares como el propio Moscú, que se encuentra a más de mil kilómetros de distancia de la frontera. O como en el norte de Rusia, Mursman, y esas sesiones por allá, sobrevolando el espacio aéreo de Finlandia. O sea, lo que Putin alegra es lo siguiente, que es imposible en forma independiente para Ucrania el operar esos cohetes, con lo cual requeriría, no la asistencia, el control de los mismos por parte de personal inglés, en el caso de los cohetes ingleses, y norteamericanos, en el caso de los norteamericanos. Y que los mismos están necesariamente conectados con los sistemas de vigilancia norteamericanos satelitales. Lo cual significa que serían los norteamericanos los que darían la coordenada, guiarían los cohetes y apretarían el botón. Lo único en lo que podrían participar los ucranianos sería en designar conjuntamente con los norteamericanos qué lugar se va a atacar. Pero quienes estarían atacando serían norteamericanos, en el caso de que sean cohetes norteamericanos, e ingleses en caso de lo que sean los ingleses. Y por lo tanto, de acuerdo a la amenaza de Putin, eso sería un ataque directo. O sea, Rusia estaría en guerra con Occidente. Bueno, aparte de la locura y la irracionalidad que significa jugar a la roleta rusa con las armas nucleares, eso implica que la razón por la cual se está atacando a Rusia no es porque Rusia esté dispuesta a conquistar Europa, como se dice. Porque el problema con Occidente en este caso es que un día dicen una cosa y otro día dicen la otra completamente diferente. Un día dicen que hay que ayudar a Ucrania, a redotar a Rusia, porque si no Rusia se va a coger toda Europa. O sea, Putin es lo suficientemente loco para meterse directamente con la OTAN, pero no va a hacer nada cuando la OTAN lo ataca a él. Aguanta. Explícame eso. Pero lo que Putin ha dicho últimamente es que no es que él va a lanzar un cohete nuclear, sino que él va a proveer de armamentos justificados a todos aquellos grupos o países que se encuentran en posición de guerra, en situación de guerra, con una potencia o país perteneciente a la OTAN, lo cual significa que, por ejemplo, el caso de los Houthis, que de repente comienzan a tener cohetes supersónicos para atacar a Israel, recordándote que Yemen, que es el país donde los Houthis están gobernando, es el Haití del Medio Oriente. O sea, ¿cómo de ser los Houthis consiguieron cohetes supersónicos para atacar a Israel? Otro sería darle armamentos más justificados a todos los pueblos en África que se están oponiendo a los Estados Unidos o a Francia o a Inglaterra. Eso significa que cualquier país, como Nicaragua, que está pidiendo a gritos que pongan bombas nucleares, cohetes nucleares rusos, en Nicaragua o Venezuela, podrían ser armados con armamentos que podrían ser extremadamente peligrosos para los Estados Unidos. O sea, sea que Putin responda nuclearmente al ataque, o sea que Putin decida utilizar armamento convencional para intimidar a Occidente, no hay solución militar efectiva y real para Occidente. O sea, nosotros hemos llegado al lugar de la locura y la irracionalidad. Gracias por su atención y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 11. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Ah, baje la aplicación por su app Kennedy Radio Despach. Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283 1111 y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Buenas amigos de Revista de Noticias. Ya prácticamente se está terminando la semana y también se está terminando el mes de septiembre. Así es, Darío. Como se da el tiempo bastante rápido. Ya las navidades están aquí prácticamente. Así es, así es. Así que ya tú puedes ir pidiendo lo que tú quieres que el niño Jesús te traiga. Porque es así. Mira, Rafael, hay unos diferentes temas que a veces en las calles abordan a uno. En el caso de los diputados del exterior, ya se juramentaron, ya están en el Congreso, pero específicamente los tres diputados de Ultramar, los tres de aquí, de la circuncrición número uno, ¿qué tú piensas que van a hacer ellos? En el caso de nosotros, nuestro amigo Cirilo, no sé si ya sometió algún proyecto o está trabajando en eso, pero ellos no se dejan ver, no se habla, no habla nada, no dice nada en la prensa. Mira, yo siempre he dicho que si tú te pones a analizar el historial y los proyectos de leyes que han presentado y que han sido aprobados que beneficien la comunidad dominicana en el exterior a través de los más de 12 años que existe la figura del diputado en el exterior, no podemos citar mucho, no se puede exhibir nada, no solamente los actuales diputados del Partido Revolucionario Moderno, sino también todos los otros. Lo que pasaron tampoco hicieron nada. hablar en sentido general, ninguno han hecho nada, pero, y es que la figura del diputado en el exterior no es nada más y nada menos que engrosar el número de los diputados de la República Dominicana que legislan en favor del pueblo dominicano haciendo las leyes dominicanas pero que beneficien la agenda del Palacio Presidencial. Porque, si bien es cierto que el Congreso es el primer poder del Estado, no es el Ejecutivo, el primer poder es el Legislativo. Sin embargo, el poder legislativo es subyugado por el poder Ejecutivo. Desde ahí es que se baja la línea. Y generalmente desde ahí se baja la línea y eso es así. O sea, los diputados de aquí de Ultramar siempre van a estar en consonancia con esa línea y no hay una agenda de ninguno de ellos en beneficio de legislar en favor de los dominicanos del exterior. Y prueba de ello es que cuando tú conversas con ellos, ellos te exhiben que te van a dar más facilidades cuando tú te vayas de retiro. Y van a poder llevar un carro con siete años. Y van a llevar un carro por un año. Pero eso son medidas ejecutivas. Y van a bajar los pasajes aéreos. Exacto. Esas son decisiones ejecutivas. Sí. Para eso no tiene que ir al Congreso. No tiene que ir al Congreso de manera que la respuesta es va a ser más de lo mismo. Un grupo de personas que se va a ganar un sueldo. Claro, claro. Eso no va a pasar. Se presenta como un gran logro la figura del diputado en el exterior. Pero yo pienso que son aspiraciones personales. Y con una agenda personal. Son aspiraciones personales. Eso no va a pasar de ahí. Así que los dominicanos del exterior que no piensen que esos diputados van a resolver problemas de nuestra comunidad. No sé si ¿hace qué tiempo tiene que viajar de la República Dominicana? ¿Serán como dos meses? Dos meses. No, porque la gente... Bueno, yo estuve en la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Fue el 16 de agosto. Exactamente. Mira, la mayoría de las personas que llaman o uno hace contacto con ellos allá en el país dicen que se lo está llevando el mismo diablo. Como no quería mencionar ese señor, pero con los apagones. Los apagones ya no son de media hora, una hora. Es hasta 15, 16 horas. Y eso no es dándose porque está bien, un apagón lo soporta, pero los recibos si te llegaban de 3 mil dólares te están llegando de 7 mil. De 7 mil pesos, no dólares, pesos. Entonces, ¿cómo se va a hacer una persona que gana 15 mil, 20 mil pesos al mes y tiene que pagar alquiler de casa, la comida cara y ahora tenga que pagar 7 mil y 8 mil pesos de luz? ¿A dónde que vamos a llegar? Definitivamente una de las preguntas que se le hizo al presidente de la república en la semanal que se hizo el pasado lunes justamente se abordó ese tema de la carestía de los productos de la canata básica y hay que incluir, aunque el servicio eléctrico no está incluido pero es una parte en la reforma no se habla no, 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 no está incluido como en la canasta básica hay muchos y es una manera muy sabia de decir por ejemplo que la canasta está en tanto pero que hay muchos servicios básicos que no se ponen en la canasta y ese es uno Y el presidente dijo ahora que es una de las más baratas de Centroamérica. Que es una de las más económicas, pero estamos hablando de más de 45 mil pesos. ¿Cuántos dominicanos tienen ingresos de 45 mil pesos? Familia, no dominicanos, familia, porque hay que medirlo así. Sí, la mayoría no llega a 45 mil pesos. La mayoría no llega a esa cantidad de dinero. Es más, se puede encontrar el que tiene un ingreso de 40 mil, 50 mil pesos en la República Dominicana. Defiende con uña y diente ese salario, porque no todo el mundo gana esa cantidad. De manera que, pero me salió un poquito del tema, cuando el ciudadano presidente Luis Abinader dice que es una de las más económicas, es que se están acentuando muchísimos productos y servicios que son imprescindibles, que no están dentro de la Canadá. No aparecen, no aparecen ahí. Dentro de la canasta básica. Sí, porque tiene que pagar el agua, tiene que pagar el uso. Entonces, cuando se mide de esa manera, entonces sí. Él tiene razón. Entonces sí. Por ejemplo, a cualquier persona le llega la electricidad de 10 mil, pero es un servicio básico que hay que pagarlo. Claro, y el agua tiene que pagarlo. Exactamente. Entonces, la canasta básica no se incuscribe simplemente a la alimentación. No es solamente la alimentación. Hay muchísimos servicios. El transporte, tiene que pagar el transporte. Hay muchos servicios que los ciudadanos deben comprar porque son deficientes, porque el Estado no te lo provee. Con esos pagones. Que hay que comprarlo porque cuando, por ejemplo, tú... Tienes que comprar una planta. Correcto, correcto. Entonces, eso no aparece en la canasta básica. Eso es así. Pero, mira, a ti que te gusta viajar mucho. A mí me invitaron para Venezuela. ¿Tú quieres ir? No, no, no. No te digo que a la toma de posesión de Maduro. O sea, yo tuve invitado para la toma de posesión de... No, no, para la toma de posesión no. Para las elecciones. Para las elecciones en Venezuela. Me abstuve de ir. ¿Y tú no quieres ir ahora a la toma de posesión? No, no, no. No, porque ya... No, de verdad, de verdad que no. Oye, el amigo González que salió corriendo. Mira, una cosa es que uno debe ser... No encuentro el término. Pero, ¿qué voy a buscar en la toma de posesión? A cubrir ese evento. Pero es que no me han invitado. No, pues yo... No me han invitado. Si me invitan... Yo te voy a traer el invitado. Si me invitan, entonces... Yo te voy a traer. Entonces, porque todo tiene un costo... Claro. Todo tiene un costo. Entonces, ¿para qué voy a ir? Yo voy a hacer los contactos para que te envíen la invitación. Claro, y con mucho gusto, en mi calidad, en mi condición de comunicador, yo puedo asistir a cubrir un evento. Ahora, lo que no debo hacer son negocios con el Estado de Venezuela. No, no. ¿Por qué? Tú vas como periodista. Porque están prohibidas las relaciones comerciales entre Venezuela y los Estados Unidos. Sí. Y también desde República Dominicana. O sea, que se rompieron las relaciones. Bueno. Vamos a dejarlo ahí, pero lo único que... Yo lamento que el amigo González saliera corriendo y no se quedara defendiendo a esa persona que dice que lo apoyaron. ¿Qué tú crees? ¿Lo dejamos ahí hasta la próxima semana? Vamos a dejarlo ahí porque no tengo la respuesta. Amigos de Revista de Noticias, sigan ahí y no se despeguen porque hay mucho más. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar un millón 500 mil dólares por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosencalden les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Entonces, ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más, también es hacer más ejercicio y comer bien, es ir al médico con regularidad. Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov diagonal stay healthy. Kennedy Radio Despach, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Despach. Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach. Jain Cardiovascular se une a esta celebración en la Gran Parada Dominicana de Bronx, ofreciendo siempre la mejor atención a sus pacientes en temas como la presión arterial, dolor de pecho, venas varicosas y demás. Recuerde, las oficinas médicas de confianza Jain Cardiovascular, presentes en esta Parada Dominicana de Bronx y con los teléfonos 917-942-8825 para sus citas. Jain Cardiovascular. Jain Cardiovascular. New York City is the most diverse city in the world. The whole world lives here. All of their culture, all their customs, all their history, all show up in a local public school. This is where the majority of our kids are. They're in our public schools. This is an opportunity to learn and grow together. To appreciate other people, other cultures, other customs. This is what school should be all about. We'll go together. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love. A compassion for anyone. To step up when someone is in need. To sacrifice for their well-being. Because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment. Or a late night discharge. Agape Transportation makes sure you reach the care you need. With the compassion you deserve. Because we know. It's not just transportation. It's healthcare. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar. Pero si atropella a alguien. Es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Y como de costumbre, vamos a pasar nuevamente a la República Dominicana, específicamente a Santiago, con nuestro compañero David Cepeda, que nos presenta su resumen de las noticias deportivas. Jesús Mejía, gerente de los Toros del Este. Jesús, háblame de este primer día. Mucha asistencia para hacer el primer día. Háblame un poco de lo que conversaron temprano, antes de comenzar ya la práctica. Sí, como tú bien dices, bien complacido con tener tanto personal, tanto de coche como de jugador en un primer día. Siempre es buena señal. Vemos caras ya conocidas y de importancia como Cristian Adames, Francisco Peña, Anebri Tavares. Nuestro primer people, Luis Francis, que está desde hoy también. El cerrador, Fernando Abad. En fin, un sinnúmero de veteranos que van a ser bien importantes. Habla muy bien del ambiente que vamos a ir creando. Y la meta es mandarle mensaje claro desde el primer día. Estamos aquí para ganar y contamos con ellos. Jesús, vemos también además caras nuevas, aunque muy reconocidas en el béisbol, como Peña, está también Félix Peña, un lanzador que quizás podamos ver en las primeras semanas de los Toros. Te lo hago como pregunta. Sí, esa era una de las sorpresitas que teníamos para los fanáticos, la de Félix Peña, que es un hombre que podrá estar en la rotación desde primera semana de temporada. Está muy comprometido. Prueba de eso que está aquí desde el primer día. Y ya Francisco Peña en su rol de veterano. Es como dije al principio, esos veteranos están aquí porque están identificados con el equipo y quieren ayudarnos a ganar desde bien temprano. Ya bien lo mencionaste, hay muchos jugadores veteranos que además van a servir para todos esos muchachos jóvenes porque estamos viendo muchos jóvenes que también se presentaron en este primer día. ¿Cómo ves eso en el equipo? Eso es clave. Es algo que estamos tratando de formar desde el año pasado, este año un poquito más organizado. Que esos veteranos sirvan para crear ese ambiente y crear esa cultura junto a los jugadores jóvenes que quizás no tienen la experiencia, pero ya tienen el talento. Y algo que es importante, hay muchos jugadores que no están aquí porque están en Estados Unidos todavía jugando béisbol. Si no estuvieran aquí el primer día, gente como Rafael Lantigua, gente como Juan Brito y Jonathan Clase. Son jugadores que desde que terminen sus compromisos se van a integrar con nosotros. ¿Los importados? ¿Para cuándo ya estarían llegando e incorporándose al equipo? Esta tarde llega Kenneth Vargas, se va a integrar mañana. Y ya el resto de los importados va a llegar la primera semana de octubre, que sería la segunda semana de entrenamiento. Ya a nivel de coaches, vemos que tenemos un coach que es Boricua. Cuéntame cómo va a ser la incorporación de él y cómo va a servir también para que los jugadores y el equipo, obviamente los fanáticos, puedan ver un cambio para esta temporada. Sí, como Pichinco es una figura clave para nosotros. Algo muy importante, tener desde el primer día el manager y el Pichinco en los entrenamientos. Él va a ser una figura muy vocal, va a establecer una buena comunicación y roles con los lanzadores, sobre todo de bullpen, que era algo que necesitábamos. Y nos enfocaba mucho en conseguir una persona que cumpliera con ese perfil comunicacional en el rol de coach de Picheo. Ya el restante grupo de coaches que no está, Carlos Febles, Daniel Robertson, Chad Epperson, llega la semana que viene y ahí vamos a complementar lo que es ese núcleo de coaches. Ya lo acabas de mencionar, el manager del equipo, José Offerman, que obviamente conocedor de la liga dominicana, un hombre de béisbol, esa integración de ahora él ser el capataz del equipo de los toros esta temporada. Obviamente los fanáticos quieren ya que a partir de diciembre también los toros estén, pero a la hora de ya elegir a Offerman, obviamente fue mucho lo que se estudió, pero ¿qué le va a inyectar él al equipo? Él fue la movida más importante de la temporada muerta, fuera de todos los movimientos de importado o de contratación de jugadores. Él va a inyectar respeto, es un hombre que respeta el béisbol y que el béisbol lo respeta a él. Y era algo que hacía falta en este equipo. El liderazgo de él es una figura ganadora, el manager nativo con el mejor porcentaje de ganado y perdido en todas las etapas. Y él trae eso, trae liderazgo y trae hambre de ganar. Y yo creo que eso se va a reflejar desde el primer día. Jesús, hambre de ganar. Háblale a los fanáticos, obviamente siempre esperan palabras del gerente, obviamente también del manager. Un mensaje para los fanáticos esta temporada. Estamos empezando, pero obviamente todos quieren conocer desde ya cómo se va a ir formando el equipo. Nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso con ellos y es brindarle un espectáculo, un equipo competitivo y que ellos puedan disfrutar de unos toros en un playoff. Estamos trabajando para eso, el material está ahí. Tienen el manager que creo que le hacía falta. Y el mensaje es que estamos trabajando incansablemente para que ellos tengan el equipo que se merecen en el terreno. Continuando con las informaciones en la revista de noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, pidió a los líderes mundiales buscar una paz duradera en Ucrania. Vamos a ver los detalles en nuestro resumen de las internacionales. El presidente Vladimir Putin propuso ayer miércoles cambios en la rutina nuclear de Rusia que le permitiría usar armas en respuesta a un ataque aéreo masivo, volviendo a agitar una amenaza recurrente desde el inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania. El rey de España fue excluido de la ceremonia de investidura de Claudio Shenbao como presidenta de México por la falta de respuesta a un pedido para que la corona española reconozca agravios cometidos durante la conquista. El jefe de las Fuerzas Armadas de Israel instó ayer a sus tropas a estar preparadas para una posible entrada al Líbano, donde la aviación israelí bombardea desde hace varios días posiciones del movimiento islamista Hezbollah. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó ayer en la ONU al mandatario Vladimir Putin de planear ataques contra sus centrales nucleares, a la vez aseguró que jamás aceptará una paz impuesta con Rusia cuando se cumplen ya dos años y medios de guerra. Donald Trump dijo que existe grandes amenazas contra su vida procedente de Irán después de que el equipo de campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos anunciara que los servicios de inteligencia le advirtieron de amenazas reales y concretas. Google presentó una denuncia ante la Comisión Europea contra Microsoft, acusándola de prácticas anticompetitivas en el ámbito de la información en las nubes, según anunció el gigante estadounidense. Quinto enfrentó una situación crítica a causa de cinco incendios forestales simultáneos presuntamente provocados y que obligaron a evacuar de manera preventiva a unas 100 familias, informaron las autoridades. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y bien, de esta forma llegamos al final de esta entrega por el día de hoy de la revista de noticias, invitándoles para que nuevamente estén con nosotros mañana. Soy Rafael Díaz, nos vemos precisamente en una nueva edición a partir de las seis de la tarde por TV Quisqueya. Nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video!